Petro y Lula abandonan al tirano genocida Nicolás Maduro. Las cancillerías de Brasil y de Colombia emiten comunicado en el que expresan preocupación por la orden de captura contra Edmundo González. Meibor Petit nos lo ha comentado, ayer lo analizábamos también con Azabache y las violaciones de acuerdos por parte de la tiranía de Venezuela. Miguel Ángel Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer y gracias por la invitación. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, parece ser que este tirano podría estar sufriendo el abandono de algunos líderes que en principio les habríamos visto cerca de ellos. ¿Qué puede significar Miguel Ángel Martín efectivamente esta situación de Petro y Lula frente a Maduro? Bueno, a mí me ha gustado mucho la palabra que has utilizado, tirano. Porque una de las cosas que se está tratando de comprender dentro de la narrativa de la ciencia política es que esto no se trata de un absolutismo, de un totalitarismo, de un comunismo, ni siquiera un socialismo del siglo XXI. Detrás de todo esto lo que hay es el regreso de la tiranía al mundo. Y esto es muy importante porque dentro del contexto internacional está ocurriendo algo que todos debemos ver y es que a pesar de que la oposición venezolana llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro para celebrar elecciones, elecciones por supuesto que no eran libres, pero aún así ese fue el acuerdo producto de Barbados. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista fáctico eso fue lo que ocurrió. La oposición venezolana fue al escenario electoral derrota de una manera masiva y clara al madurismo y aún así el madurismo imponiendo la tiranía se quiere robar la voluntad popular y ha generado represión. Esta represión, y aquí termino, esta represión está siendo calificada por el sistema interamericano como terrorismo de Estado. Es decir, es el caso en el cual el gobierno utiliza las autoridades policiales y militares para reprimir a la población. Y esto lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está siendo discutida en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y todos estos aliados ideológicos del madurismo como ocurre en Brasil, en Colombia, en México, particularmente aquí en el continente americano, se encuentran con un gran problema y es que ellos llegaron al poder producto de elecciones. Y lo que está ocurriendo en Venezuela está siendo calificado como terrorismo de Estado por la represión que está imponiendo el régimen de Maduro. Como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, comentábamos hace apenas unos minutos la persecución que está sufriendo el mundo González, la orden de arresto que se emitió el pasado lunes, hoy es miércoles y parece ser que Maduro lo que pretende es empujar a Edmundo González al exilio. Sí, bueno, si observan bien los delitos que le quieren, que están prejuzgándole al señor Edmundo González son el delito de forjamiento de documento público porque la oposición publicó las actas que son las mismas actas que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es decir, cuando se emite el acta de escrutinio en la mesa electoral o en el centro electoral, esas actas se reproducen en varios ejemplares. Uno va para la junta de totalización del órgano electoral para que haga la sumatoria correspondiente y las otras se le entregan a los partidos políticos. ¿Qué hizo la oposición venezolana a través de lo que llaman los comanditos? Creó prácticamente un ejército electoral en donde reunieron la gran mayoría de las actas, casi el 80% fueron escaneadas y sencillamente fueron publicadas en un portal público para que lo pueda ver toda la comunidad internacional. Esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela. En el pasado, el chavismo, en épocas de Chávez, publicaba esto en los portales del chavismo. Sin embargo, al señor Edmundo ahora le quieren imponer esto, prejuzgarlo como si él fuera el causante de este hecho, que no él, ni siquiera él fue el responsable de esta situación. Esto le hicieron todos los testigos electorales que, por cierto, están siendo apresados. Otro delito que le quieren imputar al señor Edmundo González es la instigación a la desobediencia pública, particularmente porque no ha acudido al Ministerio Público. Pero es que están formas en como ha sido notificado el señor Edmundo González es dentro de una investigación, de una vez dentro de la citación, primero hablan de que es una invitación, y dentro del contenido de esa invitación, entre comillas, se establece la presunción de que él está cometiendo delitos porque dicen que viene en calidad de investigado. Quiere decir que se le está prejuzgando. No obstante, ayer y hoy, su abogado personal ha tratado de presentar escritos ante el Ministerio Público, es decir, ante la Fiscalía General de la República, y no le permiten el acceso al Ministerio Público. Lógicamente porque están creando un juicio secreto, sumario, para promover una imputación. Los otros delitos son conspiración, que tiene casi, si mal no recuerdo, 18 años de prisión, sabotaje a daños de sistemas electrónicos, eso es algo nuevo, que está en una ley de sistemas que creó el chavismo, y la asociación en perjuicio del Estado venezolano. Esto, y para terminar este punto, forma parte de una estrategia de estos regímenes tiránicos que está diseñado en la ciencia política como el law for, es decir, el uso de los mecanismos que están establecidos en las leyes y en los sistemas judiciales para anular a los opositores o a aquellos que de alguna manera son incómodos a la tiranía. Enormemente interesante esta información, don Miguel Ángel Martín, ha sido un honor para nosotros. Nos quedamos ya sin tiempo, estamos finalizando el programa, pero seguro que tendrá la generosidad de volver a participar en este programa con toda la información sobre Venezuela. Don Miguel Ángel Martín, muchas gracias. Un saludo.